¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estoy aquí frustrado todavía, así que nada, reiniciar batallita con ese maldito bug. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que puedo darle todos los puntos de habilidad. Esto creo que lo voy a emitir. Cursa. Ya hemos aprendido lo de las manitas, así que esto lo emitimos, gestionamos el equipo. Espero que no os pase a vosotros, la verdad, espero que no os pase a vosotros, porque es un gran fastidio, me acaba de molestar muchísimo. Colchón de salud, esto me da igual. Absorción de salud me puede venir bien, pero bueno, duración de hastío, dos turnos puede molar. Esto, bofetón despertador, aumento del cañón contra el enemigo, en éstasis. Recuperación de hastío, alcance de hastío. En el resto tengo todo. Esto la verdad es que tiene poquito. Vamos a darle a esto. Duración de hastío. Y me queda uno. Movimiento. Absorción de salud. Pues vamos a darle a absorción de salud. Y ya está. Pitch. Tengo uno para darle. Vamos a darle a salud extra. Ya sin miramientos. Salud extra. Vamos a darle a este. Probabilidad de crítico. Este. Alcance de contragolpe. Hombre, puede ser interesante. Turnos de contragolpe. Y tengo dos más. Este gasta dos, así que. Vamos a darle a esto. Y este. Este que le doy. ¿Esto qué? Disminución de daño. En el radio de la explosión. Bah. ¿Y esto qué? Aumento de aterrizaje dañino. Daño en área. No creo que me haga mucho. Vamos a darle a esto. Y ya está. Y punto. Vale. Creo que los objetos estaban bastante bien. Los Spark. Yo no sé si invocar con las manos. Ahora, claro. Ya tengo toda la duda. Mira por Peach. Pues vamos. ¿Dónde está el salto? Peach tiene que hacer lo de protegernos. Voy a intentar ir lo más rápido posible. ¿Vale? Voy a intentar ir lo más rápido posible. Porque. Matamos a estos. Así. Sí. Y esta. Se queda aquí. Porque como no podía atacar. Con esta. No llego a darle acelerón ninguno. Y este. Vamos a invocar. Vamos ganando ahí un turno de lo de invocación. Le golpeo sí o sí. Pues no sé si me interesa. O ir dañando. Uf. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a ir dañándole. A la mano. Y ya está. Porque esto. Me da igual. Vale. Claro. Bueno, es que ahora, ¿qué hago? Me interesa. Ahora ya he aprendido. Pero voy a intentarlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Me he quedado muy cerca, ¿no? Con Luigi. Pero bueno. Vamos a protegernos. Vamos a activar esto. Con el Rabbid. No llego tampoco a golpearles. Vamos a darle daño de salpicadura. Pues perfecto. Todo es daño de salpicadura. Alguno se va afuera. Nos lo alejamos un poquito. Y voy a activar esto. Mirad a cero porque si viene el Grandullón este, me va a interesar más. El agotamiento me puede venir bien. Es que esto... No me sirve. Hay que soltarlo para el siguiente turno. Se va afuera. He tenido suerte. Mucha suerte ahí. ¿Cómo que me das, tío? Ahí no me puedes dar. Me quitan la protección. Me termina de fundir la protección. A por edge. No puedo saltar. Me puedo... Me puedo dar a esto. Me puedo dar a esto. Me puedo dar a esto. Y vamos a darle aquí a la manita. Disculpad. Estoy bastante concentrado para tratar de no cagarla. Es que no sé qué me interesa más. Tengo una carga. En este sí que a lo mejor debería haber mejorado. Voy a darle a la mano. Porque el otro está bloqueado. Creo que ya está, ¿no? Sí. Sí. Ay, me lo mata. 1800. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Me ha pasado dos fucking veces. Dos fucking veces. Me ha pasado. No puedo... No puedes hacer invocaciones. Hay que pasarse cursas sin invocaciones. Es una santa vergüenza. Tío, que te le impidan poner ese spark. ¿No? Dos veces. Me ha pasado dos veces. ¿Por qué señalas a una invocación? No puede ser. Me la han matado y se me cierra el juego. Esto es una vergüenza. Dos veces. Dos veces. Llevo perdidos aquí. Treinta y pico minutos. Veinte minutos de la anterior más otros once que llevo en este. Esto es una mierda, tío. Fortaleza de cursa, batalla. A ver. Continuar la aventura. A ver. ¿Qué me dice? ¿Dónde me pone? ¿Dónde me sitúa? Porque esto ya es la bomba. Supongo que no se habrá guardado el último turno o algo así. Pero claro. No puedes hacer eso, tío. A ver, a ver. Se me va a cerrar constantemente. Por favor, por favor, por favor. Dos fucking veces. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale. Empieza de cero. Lo dejo para el siguiente vídeo, chicos. Esto es una auténtica vergüenza. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya divertido. No. No, es que no. Pasad de decir esto. Es que es una vergüenza, tío. Que lo sepáis. No se puede hacer invocaciones en la batalla final. Que lo sepáis.